A todos ustedes, así, damos inicio. Como dijimos hace rato, con la bendición de Diosito y con el permiso de ustedes, damos inicio. Y aquí vamos, y aquí vamos. Y aquí vamos, y aquí vamos. Y aquí vamos, Ramírez y Basílica Silva, los padrinos de Bautismo, Fidel Trinidad y Yolanda López. Y aquí vamos, y aquí vamos. Y esa es nuestra costumbre, esa es nuestra tradición. Y donde quiera que vayamos, la llevamos en el corazón. Y aquí vamos, y aquí vamos. 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 Y esta es la fiesta de Bautismo. Y aquí vamos, y aquí vamos. Y aquí vamos, y aquí vamos, y aquí vamos. Y aquí vamos, y aquí vamos. Bautismo. 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 Y después. Bautismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.